Todo el sabor de la cumbia El número uno de Prados e JTP Rack de Mix, México El número uno de Prados e JTP Negrito, ven frente a la vela Y va a empezar la cumbia en Marbella Negrito, ven frente a la vela Cerca del mar y bajo las estrellas Frente a la vela de la cumbia Pide candela, frente a la vela ¡Ella! Música maestro Edgar Medina, Rack de Mix, México El mapa le pide candela Gaita, tambor, gracia y movimiento El mapa le pide candela Se baila el son de la mar y el viento Prende la vela, prende la vela Prende la vela de la cumbia Pide candela, prende la vela Prende la vela, prende la vela El número uno de Prados e JTP Rack de Mix, México México, México